Bueno, esto que tenemos aquí se ve muy pequeñito porque es tal y como lo expone el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y dan los datos de esta manera. Lo hemos intentado marcar, no sé si lo van a conseguir ver ustedes, pero bueno, Madrid y Navarra. En estos momentos lo que está marcando en Madrid son cifras en torno a los 500 casos y una incidencia en incidencia acumulada en 14 días. Y en incidencia acumulada, aquí lo tenemos más grande, perfecto, y en incidencia acumulada en 7 días 229 casos. Este sería, repito, la situación sería el caso de Madrid. Aquí lo pueden ver, 563 y pueden ver la incidencia acumulada en 7 días 229. En 14 días, en 7 días. Dice Carmen Calvo, nuestra única obsesión, nuestra única fijación es proteger la salud pública, proteger a los madrileños. ¿Es así, señora Carmen Calvo? Entonces, mi pregunta para usted es muy sencilla. Si con 563 casos en Madrid hay que protegernos del coronavirus, ¿qué hay que hacer en Navarra con 655? Hay que desprotegerlos. Ustedes están cometiendo un genocidio contra los navarros, han decidido desprotegerlos. Su única obsesión, efectivamente, es hiperprotegernos a los madrileños, pero cuando llegan a una comunidad autónoma gobernada por ustedes, les da olímpicamente lo mismo que tenga 655 casos, es decir, muchísimos más de los que tiene con 563 la Comunidad de Madrid. Y me podrían decir ustedes, no, seguro que es que la tendencia en Madrid es una tendencia de descontrol y en Navarra es una tendencia de control. Pues justo al revés. Por lo tanto, señora Calvo, le voy a repetir la pregunta, así que vaya preparándose la respuesta. En Madrid, en 14 días, 563, ¿vale? Perfecto. En 7 días, es decir, en el periodo más cercano de esos 14 días, 229. Y cuando nos vamos a Navarra, atención, 655 y la de 7 días, la que marca tendencia, 325. 325 en Navarra, frente a 229 contagios en la Comunidad de Madrid. Le repito la pregunta, señora Carmen Calvo, o es que usted se piensa que nosotros somos idiotas. Usted está hiperprotegiendo a Madrid y ha decidido desproteger a Navarra porque el argumento es un poquito endeble, sobre todo si tenemos en cuenta que Navarra la gobiernan ustedes y Madrid no la gobiernan ustedes. ¿No será quizás que están intentando derrocar un gobierno que les da lo mismo lo que tengan que hacer con tal de bombardear a Isabel Díaz Ayuso? ¿No? Lo es.